Hola que tal cosi... Esto se ve más, ¿cierto? Vieron que par... Sí, yo quedé conmuno, sí, yo quedé conmuno Que no, ninguna, es mi video Bueno muchachos, para el nuevo video de hoy les tengo un tema Que me imagino que ya ven el título y dicen como Tío Alexa, si es sucia, qué puerca, cómo se atreve a hablar de eso O sea, no la conozco Y en realidad no es así Este nuevo tema lo hice más como para hablar de algo implícito Que es implícito pues, adentrado Claro, esto se ve actualmente porque es donde estamos actualmente Antes, el tema de la virginidad era algo muy, muy, pero muy en serio Eso no se tomaba jugando, en serio Antes, si una mujer no era virgen, no era nadie Es decir, era como lo peorcito que había y lo chusmita Para casarse con una mujer había que ser virgen Y si no era virgen la discriminaban, o sea, era como un tipo puti Barato de lo peorcito Ya dije eso otra vez, porque lo repito O no recuerdo eso cuando era el tipo de Jesús a la que le puso cachos a alguien o la que se putió Bueno, era una María de tantas La garraban a piedra Por el simple hecho de ser infiel o perder tu virginidad Te hacía impura, o sea, te hacía nadie Lo cual esto lo considero como algo súper mal Bueno, es que yo soy tantico feminista Tantico Ok, un poquito más de lo debido Solo porque siento que a las mujeres nos tienen cierto lo que es discriminación Pero es un tema que lo hablaremos luego Si eres mujer, en la época de hoy, o sea, el presente 2016 Y estar con tus amigas Y una te llega a preguntar ¿Y tú? ¿Tú eres virgen o no? Sí, todavía lo soy ¿En serio? Es como si tuviera un tipo de enfermedad, tuviera lepa, tuviera silla Pero una mujer que está virgen ¿Qué tiene de raro? O sea, tú dices que sí, de una vez vienen los... Tampoco depende de la manera como nos vestimos ¿Por qué lo dices? O sea, si no viste corto, no se diga que lo haga puto Uy, mamito, eso No me mire Es decir, que si te viste con cortos chores o se viste con camisas cortas No lo, no la deja de hacer O sea, no tiene que necesariamente dejar de ser virgen Que sí, bueno, tuvo muchos novios Y sí, claro, se la pasaba seis días a la semana a la casa de él, todo el día y toda la noche Claro, una vez la viste comprando una prueba de embarazo, pero eso no significa que no sea virgen Yo creo que sí Sí, cierto Este tema es un poquito más curioso cuando hablas de eso con tu mamá Ay, esto de todo se vuelve incómodo Si tu mamá alguna vez llega con la idea de tocarte este tema, evítalo lo más posible A ver, cariño, ¿cómo te explico? Es que tú tienes un frijolito Que eso se guarde y se protege, que tiene que ser para alguien que tú de verdad ames Y de verdad quieras porque es algo preciado y precioso Ah, o sea que si yo morito a mi novio puedo Cuando digo que hay alguien que de verdad lo merezca me refiero para yo cuando diga 60 años Ahí Qué gracioso decirle frijolito a eso, como si no supieran que eso es un A la hecha, estamos grabando También se le dice semillita Si alguna vez te ha pasado algo así como, o sea me refiero a las mujeres que no son virgenes Que estés con tu mamá hablando y ella te toca un tema Muy gracioso, muy gracioso Mi amor, si hubieras visto, o sea, llegué a la casa de tu prima y está embarazada ¿Puedes creer la juventud de hoy en día? Bueno mamá, que tú no eres así, cariño, porque tú no eres virgen, ¿cierto? Mamá, yo solo como hacer el almuerzo, ¿no Karen? Me dio a mi Si para una mujer que deje de ser virgen la miran mal Linda la guerrita, ¿cierto? Un hombre que todavía lo sea es lo peor O sea El hombre tiene la necesidad de dejar de serlo, o sea, tener 15 años y ya quitarse este punto de encima Porque tus amigos comienzan a sabotearte O así me han contado mis amigos Uy no, es que yo ayer estuve con mi novia por primera vez Y lo que se ve muy intenso ¿Y usted cuánto haces? ¿Cuánto viejo haces? Yo se vi Uy, quiero violeta, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Es que me quiero guardar para la mujer en mi casa Ahora y caete acá Una mujer, si no es virgen es lo peor Y un hombre, si lo sigo siendo, es lo peor Estamos en un mundo muy extraño O sea, ¿y si uno es gay? ¿Y si uno es lesbiana? O sea, da igual ¿Ya? Da igual ¿Así? ¿Quieres? O sea, esto es personal Es algo de cada uno Si lo eres O no lo eres Es cosa tuya Debes sentirte orgulloso por lo que eres ¿Y usted es o no es? Y como dije Debes sentirte orgulloso por lo que eres Bueno cositos Y aquí terminamos el video de la virginidad ¿Eres virgen? Bueno, así es Y quería hablarles algo sobre el que he visto en estos días Y es todo el apoyo que hoy me están mandando ustedes Sé que en mi video no les digo cosas como Los quiero mucho O que gracias o aquello Como hace el resto de la gente Pero ahorita sí No saben lo bien que se siente Cuando me mandan esos mensajes de Wow, ¿cómo lo haces de ir en un wow? Siento que vas a llegar lejos Son mensajes muy inspiradores Y los prometidos de edad No, no es de edad Los prometidos de edad Así que cuando termine esto Van a estar los saludos Y gracias por todo Ya estamos 300 Y ojalá seamos muchos más Los quiero mucho Abrazos, besos de oso Corazones Adiós Claro, no se te olvide Suscribirte Comentar Y darle me gusta Ahora sí Adiós 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 Adiós